Ando de antojo, quiero un café Starbucks Donde vienen los de la Heist Class Como el nieto del millonario del papayo, Regulo París Este que viene hablando es el nieto del millonario del papayo Sépanselo toda la gente El nieto es este Regulo París Así está la movida en Nueva York Nosas Nosas, comprar un café Hoy nosas, julieta Tienes julieta venegas, quiere Siempre tienen música en español Aló barrio, ¿Can I get a medium coffee? Yes, three splendas and cream Three splendas and cream And cream Before you too What I close now What I close Okay Thank you Thank you Thank you Ah, los vasos. Look at this. Están chidos. Eso es lo que me gusta a mí. Me mira a Starbucks. El nieto es millonario, papá. Karina Andrade. Karina, ese nieto. Siempre como que... Se voltea la cámara ahí. Y le da en la cara. Pero siempre hago lo mismo. Siempre es... Eso es para mí. Siempre tiene música en español. ¿Quiénes son? Mon Macre. Ella. 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 un café. Bueno, pero algo pasan las cosas. Aquí estamos esperando un café caliente y me dio frío el güey. Todo porque cargan el pinche aparato y andan atendiendo a gente de gente de afuera con los trailers. Y se confunden a la verga. Ni pedo. Va a estar bueno el güey. Mmm. Buenísimo. Aquí andamos. Ya cobramos quincena con Linda. Linda, se burlaron de mierda. Sí, bien. Jajaja.